La primera vez estamos ya transmitiendo en vivo sobre la primera coronación en Mar, que en Mar se la nombra como la princesa. Soy Bracañeves y esta es transmitiendo en vivo sobre la más belleza de princesa. Ya soy Bracañeves, hagan engaño, ella no se sabe si hay un perro amarillo. Miren como va a todos lados, la madrina se ve muy hermosa. Pero que le pasa con el cabello de Jane, como es tan hermoso, ahí está la marita de la madrina. Quiero esa marita, nosotros te refieres. Bueno si, ahí vienen los amigos de Mar. Te lo dije, ese se parece a, es un perro amarillo Mike. Él vive en el ciudad cubo y con su hermanita que se llama Kaira. ¡Ah! ¡Tiene una hermana! Una hermanita que se llama Kaira. ¡Ah! 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 Recordad que estamos aquí solo para celebrar a la ceremonia de Mar ya que ella será nombrada de princesa de Arandon. ¡Y eso ya me la hace, Exa! ¿Qué vas a decir tú? ¡Concéntrate más! ¡Cuatro veces te tengo que decírtelo! No voy a concentrarme porque voy a ver cómo va. ¡Maldios, no, 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 no! ¡Prieto, salí a la don! ¡Sí, voy a notar igual! ¡Y nada nos va a dar el tira igual! ¿Sabes, Mike? Ella estará bien. Te veré bajo, Mike. ¡Vamos! ¡Hala! ¡Te lo dije, Mike! ¡Ese será el gran día para quemarse a una princesa! ¡Tú lo vimos, no puedo supuestarlo! ¡Y el perro amarillo! ¡No lo vayas a arruinar! ¡Y el perro amarillo! ¡Tú lo vimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Jura solemnemente gobernar al pueblo de Auradon con justicia y piedad durante todo tu reinado? ¡Oye, tómala! ¿Quieres? Lo juro solemnemente. ¡Entonces con mucho honor y mucha alegría! ¡Que no me haré nuestra princesa! ¡Esta marita pertenece a mi amo! ¡Y este es mi Ketchum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!